El agua entubada que reciben los habitantes de Balsar en Guayas es considerada no apta para el consumo humano. Las autoridades locales aseguran que se necesitan 10 millones de dólares para mejorar el servicio. Esto mientras la comunidad habla de enfermedades renales a causa del agua que están consumiendo. Desde que amanece, las bombas de agua se encienden en Balsar y con ello el suministro para 68 mil habitantes. Sin embargo, muchos de los vecinos coinciden en que el agua llega a sus casas en pésimas condiciones. ¿Y para qué usan esta agua? No, solamente aquí es para lo que es bañarse y lavar. Lo que estoy haciendo es simplemente mover el agua en este tanque de almacenamiento y lo que era algo claro a simple vista se convirtió en una sustancia turbia con mucho sedimento. En el cantón existen cuatro tanques elevados que extraen aguas de vertientes subterráneas. Decidimos subir a uno de estos para constatar las denuncias. Y en ciertas horas de las tuberías sale esto, un líquido amarillento, pestilente. Viene sucia, a veces no sirve ni para lavar, para bañarse, porque viene como tierra, ya prácticamente es lodo ya mismo lo que sale. En Balsar, el cirujano Galo Peralta y el nefrólogo Arnaldo López, del centro de diálisis, mencionan que las enfermedades renales van en aumento. ¿Por qué preocupa la incidencia de enfermedades renales y qué dice la tasa? El agua. El agua que servimos aquí en Balsar no es alta por el consumo humano. Es preocupante la incidencia y la prevalencia que tenemos de pacientes con enfermedad renal crónica en estadio terminal, sobre todo acá en el cantón Balsar y en esta zona del Guaya, donde actualmente tenemos una incidencia de 630 por millón de habitantes, que es algo alarmante. Son cifras que cuando comparamos con el año 2015, por ejemplo, que había una incidencia de 296 pacientes por millón de habitantes, a un solo cuatro años se ha casi que triplicado. Son los líquidos, mata, monte, gramos. Cirilo González fue alcalde por 14 años en Balsar. Durante los tres últimos mantuvo una disputa jurídica por la administración. Indica que en su gestión se realizó la obra de alcantarillado. Sin embargo, la de agua potable estuvo a cargo del gobierno de Rafael Correa. Un proyecto entregado a medias en el 2011, según González. Todos le pedimos, pero los mismos corredistas en esa época denunciaron a los contratistas. Entonces, en esa época era el señor Solís. Y no se hizo la planta purificadora. Y no se hizo la planta purificadora. En cambio, se hicieron pozos. Este, pozos se hizo porque no llega el agua, pues. Manejó más de 120 millones de dólares. El actual alcalde, Alex Zambrano, sostiene que la Contraloría deberá investigar. Debido a la gravedad del asunto, ha declarado en emergencia hidrosanitaria al Cantón. Y con un préstamo al Banco de Desarrollo del Ecuador, Bede, busca apoyo del actual gobierno. Estamos tratando, de alguna manera, subsanar con una planta provisional que, gracias a la Prefectura del Guayas, nos está ayudando con los recursos y nosotros, para de esta manera poder abastecer los ocho pozos que nos han colapsado con esta planta que nos da 20 litros por segundo. La autoridad agrega que Balsar necesita 10 millones de dólares para dar solución a este problema y garantizar así que el agua potable que reciben sus habitantes sea de calidad.